hey llena vallete de un oscar por gama dejan ota ota or dos o fin de su fin 2 eso es del elegir a burtujer estela gordujer du promenera yusnú por ajo de sogo de sotreble de un papá eso es de la hagas o es de el sol treble y su hunde volveme dicha hoy yo solo yo roca el chena tita pomey tita pomey con la cola oscar oscar el saber el de los carros vas con usted ya ti descubierto se ya no vi lo sé ya no